Hoy vamos a resolver sistemas de inequaciones con una incógnita, es decir, que son sistemas. Son de inequaciones, pero solo tienen la X en el enunciado. Lo vamos a hacer paso a paso con ejercicios de examenés, como siempre te digo, de aquí de alumnos de la escuela. Y estoy seguro de que si te quedas hasta el final del vídeo, los sistemas de inequaciones con una incógnita, es decir, solo con X, los vas a saber hacer 100%. Así que, como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí. Y además, sígueme por Instagram, sígueme por TikTok, porque estamos también subiendo contenido diariamente y el contenido cambia. Más cortito, más rápido, pero igual de efectivo o más. Porque mientras estás viendo tus redes sociales favoritas, que una de ellas somos nosotros, somos la escuela de Profe de Márquez, pues te vamos a explicar un error típico de alumnos. Algo que entra en los exámenes sí o sí. Y algo muy importante de un ejercicio que te va a entrar seguramente en tus deberes o en tus exámenes de matemáticas, obviamente, ¿vale? Así que TikTok, Instagram, estamos muy activos y en YouTube también, así que suscríbete. Como siempre te digo, toma papel y prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con sistemas de inequaciones con una incógnita, solo con la X, ¿vale? Así que vamos a resolverlo, lo vamos a hacer paso a paso y ya verás cómo va a ser muy, muy sencillo. Eso sí, si prestas atención, si tomas apuntes y lo más importante, si te quedas hasta el final del vídeo. Porque, como siempre te digo, hoy te traigo dos ejercicios, el apartado A, el apartado B, y la idea es, pues, un poquito la misma dinámica de siempre. Si no lo sabes hacer, el apartado A, quédate conmigo, lo vamos a hacer paso a paso. Y si lo sabes hacer, el apartado B, pon en pausa el vídeo, ponte a prueba y corrige conmigo al final del vídeo, a ver si es verdad que lo sabes hacer o, pues, te ha surgido alguna duda o te has atascado, bueno, dependiendo, ¿vale? Esta dinámica os está gustando mucho porque me lo estáis contando por mensaje directo y lo estáis haciendo, así que muy, muy bien. Recuerda que ver el vídeo, pues, simplemente es ver cómo lo estoy haciendo yo, pero no te pones a prueba. Así que cuando te traigo dos ejercicios, es el momento perfecto para que el primero lo hagas conmigo y el segundo te pongas a prueba con el ejercicio B, el apartado B. Bueno, y una vez dicho esto, vamos con, primero, Maths Acceleration, que como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, en Profe de Márquez, nos dedicamos únicamente a eso, a ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí. Si no estás aprobando, te ayudamos a aprobar. Pero si ya estás aprobando y buscas una muy buena nota, que sepas que aquí en la escuela también tenemos muchos alumnos de este perfil y, de hecho, cada vez son más, cada vez son más los alumnos que no solo se conforman con aprobar, sino que buscan sacar esa nota muy, muy alta. Para estudiar una carrera, para quedarse en su ciudad estudiando, bueno, cada alumno tiene sus motivos. Nosotros no preguntamos los motivos, lo que nos ponemos es manos a la obra para planificar y practicar, que ya sabes que son las dos palabras que más nos gustan en la escuela. Y te dejo por aquí un vídeo en las tarjetas explicativo de qué es esto de Maths Acceleration en el que alumnos de otros años, pues te van a contar qué es Maths Acceleration, pero no solo qué es, sino cómo les ayuda a ellos a mejorar su nota en matemáticas, sí o sí. Y si con ellos sirvió y surgió efecto, estoy seguro de que contigo también lo va a hacer. ¿Por qué? Planificación y práctica. Ya sabes las dos palabras mágicas que vamos a aplicar en nuestra metodología. Y además te dejo por aquí también en las tarjetas una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que te van a contar, pues no solo qué es Maths Acceleration, que también, sino te van a contar qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular. ¿Para qué? Pues para que tomes nota, para que ellos te van a contar lo bueno que hicieron, qué trucos tuvieron, qué hicieron bien, qué no hicieron tan bien, qué podían haber mejorado, en qué se equivocaron, en qué acertaron. ¿Para qué? Pues básicamente, pues para que tomes nota y no cometas sus mismos errores y los aciertos, pues los repitas y tengas los mismos resultados que ellos o mejores. ¿Vale? Porque ya te están avisando de por dónde van a venir los problemas y bueno, pues para que estés un poco avisado respecto no solo a las matemáticas, sino al curso en general. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, vamos a la tablet, vamos a resolver estos dos problemas de sistemas de inequaciones con una incógnita y venga, vamos a por ello. Venga, pues ya estamos por aquí por la tablet y vamos a por el ejercicio o los ejercicios, mejor dicho, de hoy, que son dos, pero dos de los mismos, sistemas de inequaciones con una incógnita. Así que vamos a por ello. Muy, muy fácil, ¿vale? Simplemente, primero, el primer paso, vamos a hacer el a, tienes que aislar la de arriba y resolverla. Es decir, me olvido de que es un sistema de inequaciones y lo resuelvo como si fuese una inequación aparte. Es decir, en mi caso, pues 6x menos x mayor o igual que 10. 5x mayor o igual que 10, x mayor o igual que 2, ¿vale? Entonces tú te olvidas de que es un sistema de inequaciones y resuelves la primera por un lado y la segunda por el otro, sin que tengan nada que ver. Pues lo mismo. 7x, el 3 que pasa al otro lado restando, que sería 4x, menor o igual que 15, el más 3 que pasa al restando, que serían 12. x menor o igual que 3, ¿vale? ¿Has hecho ya el primer paso? Venga, perfecto. Pues entonces ahora, una vez que ya tengamos resueltas individualmente las dos inequaciones por cada lado, ahora vamos a dibujar dos rectas reales, una por cada inequación. Como hemos resuelto dos, porque el sistema tenía dos inequaciones, pues dos rectas reales. Una encima de la otra, te aconsejo, ¿vale? La primera de menos infinito o más infinito y la segunda, pues igual, de menos infinito a más infinito. Y ahora viene lo más importante y es saber dibujar esto, bueno, y este el lado de abajo, este el vamos a dibujar el lado de abajo y este el lado de arriba, ¿vale? Saber dibujar esto en la recta real. Simplemente para eso es muy fácil, pero tienes que entender el lenguaje matemático. Mira, estate muy atento. Esto lo que quiere decir es que x es mayor o igual que 2. Bueno, pues el 2, que lo vamos a poner por aquí. Bueno, como luego el lado de abajo va a ser el 3, lo voy a poner por aquí un poquito más a la izquierda. Este es el 2. ¿Mayor o igual qué significa? Pues que el 2, para empezar a ser igual, entra, así que lo pongo con un circulito negro, y lo vamos a rayar hasta el más infinito. Porque es mayor, la x es mayor o igual que 2. Es decir, de 2 para adelante. Mayor o igual que 2. De 2 para adelante. Bien. Y la de abajo, que es x menor o igual que 3, pues 3 lo vamos a dibujar aquí. También lo vamos a hacer un circulito, pero relleno, porque también tiene el igual. Ya sabes, cuando tenga el igual, le haces un circulito relleno, y cuando tenga solo el menor o el mayor, pues un circulito con el interior blanco. ¿Vale? Es decir, abierto. Son matemáticas, quiere decir abierto. Y leo el lenguaje matemático. x menor o igual que 3. Es decir, si este es el 3, pues menor. Para abajo. Menor que 3. Menor o igual que 3. Y este es el paso más difícil. El de dibujar, pasar de inequaciones a dibujar en la recta real. Si sabes hacer esto, ya tienes el problema hecho. Porque ahora, el sistema de inequaciones se resuelve donde, y esto es muy importante, apúntalo, coincidan las dos rectas reales. ¿Dónde coincide? Pues muy sencillo, en esta parte. En esta parte, de hecho, te aconsejo que lo hagas así, una raya vertical, y te vas a dar cuenta rápidamente de que aquí es donde coinciden las dos inequaciones. Aquí, en esta parte. Y por lo tanto, ese será el resultado final de la inequación, del sistema de inequaciones que están buscando. Es decir, de 2, cerrado, a 3, cerrado. Este sería el resultado final de la apartado A. ¿Qué te ha parecido? ¿Fácil o difícil? Yo creo que fácil, la verdad. Si sabes, claro, a ver, hay que tener los ingredientes básicos. Los ingredientes básicos son, primero, resolver inequaciones. Claro, si no sabes resolver inequaciones, no vas a saber hacer el problema. Luego, el otro ingrediente es saber pasar de lo que es inequación a dibujar en la recta real. Y luego, ya a partir de ahí, es muy fácil ver dónde coinciden. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el B para que te pongas a prueba. Si más o menos lo has entendido pero quieres ponerte a prueba, pon en pausa el vídeo como siempre te comento y hazlo tú. Porque no tiene nada que ver ver cómo lo estoy haciendo yo en la pizarra a ponerte tú, pausar el vídeo y ponerte a prueba. Que es al final lo que buscamos con estos vídeos. No solo buscamos que los veas, sino que practiques tú por tu cuenta y lo más importante, pues oye, que te des cuenta si sabes, si no sabes, si tienes que mejorar, si tienes que hacer más ejercicios o de sí. Por el contrario, pues oye, pues esto ya te lo sabes y puedes pasar a lo siguiente o repasar más cosas. Así que vamos con el B. El mismo procedimiento. La de arriba la aíslo y la resuelvo por separado. El más 4X lo paso restando así que me queda X menor que 2 más 7 pues 9. ya tenemos este por su parte X menos 4 mayor o igual que 5X en este caso lo que voy a hacer bueno, voy a pasar este a este lado para que veas una cosa de las inequaciones que también es importante y hay muchos alumnos que fallan en esto. Me quedaría menos 4X mayor o igual que el menos 4 pasa allí sumando 4. Apunta esto, ¿vale? que es un fallo clásico de examen. Si paso un número en una inequación que está negativo y multiplicando o dividiendo a la X lo paso al otro lado por ejemplo en este caso que sería X y este menos 4 que está multiplicando la X pasaría al otro lado dividiendo apunta tengo que cambiar el signo de la inequación esto es importante ¿vale? es decir si la inequación aquí era mayor o igual pues lo cambio a menor o igual pero el signo del menos 4 no le toco que esto a veces que se malentiende hay algunos alumnos que no que se lían tú el menos 4 lo pasas tal cual menos 4 abajo lo que tienes que cambiar es el signo de la inequación no el signo del número el número pasa a menos 4 como siempre ¿vale? lo único el signo de la inequación entonces 4 entre menos 4 menos 1 así que tendremos X menor o igual que menos 1 ¿vale? borro todo me quedo simplemente con las dos soluciones y ahora me voy a la recta real menos infinito más infinito menos infinito más infinito en la primera X menor que 9 o lo que es lo mismo pues a ver salen las soluciones 9 y menos 1 pues en la de arriba 9 por cierto abierto porque no tiene el igual así que ni se te ocurra ponerlo cerrado el circulito menor que 9 pues menor que 9 para abajo para abajo con el circulito abierto y el menos 1 pues sería menos 1 vamos a ponerlo aquí este sí que el circulito va cerrado porque tiene el igual menor que menos 1 para abajo muy bien pues ya tenemos dibujadas nuestras rectas reales tanto de la inequación de arriba como la inequación de abajo y ahora vamos a resolver el sistema de inequaciones que básicamente es donde coincidan ambas rectas o ambas ambas zonas rayadas o sombreadas ¿vale? en mi caso ¿dónde coinciden? pues coinciden de aquí aquí toda esta zona toda esta zona coincide o lo que es lo mismo de menos infinito a menos 1 ¿cómo va a ser el menos 1? abierto o cerrado va a ser cerrado porque arriba el menos 1 entra porque está rayado y el menos 1 abajo también por lo tanto corchete esta sería la solución de la inequación del apartado B si te ha gustado el vídeo si has aprendido que es lo más importante que sepas que estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí así que yo te recomiendo que te suscribas al canal y que no te pierdas ninguno de los vídeos porque tienen una cantidad de vídeos súper súper interesantes para ayudarte a mejorar tu nota así que suscríbete y además siga la escuela por redes sociales tanto por Instagram como por TikTok porque el contenido cambia más cortito es un minuto un minutito y medio pero vamos directos al grano vamos directos a las dudas de los alumnos y a las preguntas de exámenes así que te recomiendo muchísimo que nos sigas por Instagram y por TikTok y además si tienes problemas para probar la asignatura de matemáticas o para sacar esa muy buena nota que necesitas para estudiar lo que te gusta que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos única y exclusivamente a esto a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y algunos de otros años te van a explicar qué es esto de Maths Acceleration pero lo más importante es cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí si con ellos pudieron estoy seguro de que contigo también va a poder y como siempre te digo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar si te ha gustado no perderte ni tus amigos